La empresa agroindustrial de granos, Fernando Echenique de la provincia de Granma, cumplió el plan de producción de arroz consumo del año 2018. Llegamos a 61.545 toneladas de las quesas, 61.545, 50.000 corresponden al balance, que es la venta que se hace al mencín, y más de 1.000 toneladas vendemos en divisa para un total de 20 en lo que aporta al país de 51.500 toneladas. Con un ambicioso plan para el venidero 2019, trazan pautas y desde ya ajustan las estrategias para lograr el éxito. Tenemos compromiso como provincia de producir 90.000 toneladas de arroz, de esa manera superar el récord histórico de producción de arroz en la provincia, que data del año 1988, que fue de 82.000 toneladas de arroz consumo al balance nacional. El empeño de los arroceros, unido a la modernización de la tecnología, fueron razones suficientes para alcanzar las metas propuestas. Por tanto, ese cambio de tecnología nos favoreció bastante, que incluso se estableció a nivel de empresa por lo que se han obtenido los resultados de este año. Resultados fruto del esfuerzo de los trabajadores, quienes fueron estimulados en el acto resumen de tan significativo año de trabajo. Se ubica la provincia de Granma con un aporte al balance nacional del 25% de la producción del cereal más demandado por la población cubana. Elena Lienz, en directo.